Aún falta para que termine el partido, pero quiero mandarle saludos a Subversivo 90, que me gusta su canal. Hola a todos, yo soy Lapifito y hoy vamos a ver un partido que va a ser un encuentro totalmente épico del Tenerife, Rayo Vallecano. Tenerife, el equipo de un gran youtuber como Subversivo 90, al cual sigo, que la verdad que me gustan mucho sus videos. Hoy seguramente va a ser un partido que promete mucho, pero bastante. Tenerife es el que está más comprometido. El Rayo necesita seguir subiendo puntos para volver a la zona de ascenso. Espero que sea un gran partido, espero que sea con todo. Va a ser un gran partido. Seguro, pero solamente uno va a tener la victoria. ¿O no? ¿Quién sabe? Pero yo quiero que el Rayo gane, eso sí. Bueno, empezamos con el partido y arranca. Pero antes recomiendo la página Franja Rayista, donde informan todo lo que es relacionado con el Rayo Vallecano, con toda la actualidad, con todo lo que está pasando y que encima comparten los videos de mi video reacción. La verdad que agradezco mucho a ese canal de Facebook. Los dejo en el link abajo. Sigan a ese canal, se los recomiendo. El Rayo viene con la camiseta roja y negra, la banda negra. La segunda alternativa y tenerife con la tradicional. Ya va a comenzar el partido. Y arrancó el partido. Vamos. Arranca el partido en el Eliodoro Rodríguez López. Es el encuentro que cierra la jornada número 28 en la Liga Smart Bank. Pelota dividida que cabecea el test en banda izquierda. Y... Vamos, ahí está. Perfecto. ¡Upa! Vamos, vamos, pegale, pegale. Perfecto. ¡No! Vamos, Paco Géme, no te vayas. Te tenés que quedar. La presión del Vallo ahí. ¡Ay, qué lástima de Ulloa, la verdad! Vamos a perder un buen delantero como él. Ojalá que vuelva pronto. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cualquiera. Lo que me perdí. Qué normal. Lo que me perdí. Lo que me perdí. Acá hace 32 grados y bueno, estamos con la grisa y llena el bidón. Qué buena ahí. ¡Ah! ¡Palo la cosa! ¡Ya la doña! ¡Ay! ¡Ay! Menos mal. ¡No! ¡Ay! Menos mal. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No mal! Ay, ay, ay Qué espacio que dejan ahí No Menos mal, Suárez Bien, Suárez, bien Bien Bien, la verdad Y el balón le llega a Dani Que Dani, yo no sé Acá todavía sigue siendo de tarde ¡Upa! ¡Upa! ¡No, Easy! ¡Dale! ¡Ah, Easy! La tenía ahí Ay, sí, estoy atento ahí Para sacarle la pelota Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me gusta nada esto Ay, no Uy No Menos mal Que no Llegó Sin embargo Sin embargo Se va dando como altura Ni dirección A la izquierda ¿Qué pasa? Llamamos media hora Y está cero a cero Pero qué le vamos a hacer Pero vamos a ver Qué es lo que va a decir Vamos 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 Al arco Al arco Al arco ¡Oh! Dale Al arco ¡Oh! Se lo sacaron perfectamente Dale Cuidado Falta Falta Ay, Oscar Valentín Qué momento para eso ¿Eh? Qué momento para eso Vamos 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 Vamos, sacarla Mirá, se rebotaba Vamos Presionen 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 Ahí Dale, dale, dale Cuidado Cuidado ¡Upa! Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ay, no! No No Uy Bueno Ay, mal Dale Ahí está Vamos, vamos Vamos, vamos Qué mal Dale, dale, dale Vamos, Oscar Valentín Hace algo Igual Igual cobro falta A ver subversivo ¿Qué partido estarás viendo? ¿El Real Madrid o el Tenerife? Vamos 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 No 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 Definí La concha Leora Corner para el Rayo Vallecano Que Alberto Alberto se ha cruzado Con Toma la fe Que le ha faltado Al Tenerife ¡Ay, ay, 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 ¡Hacela! ¡Hacela bien! ¡Hacela bien! ¡No! ¡La concha! ¡Concha de tu madre! Luna a salvo Lo del Tenerife parece que ya están haciendo un cambio Porque parece que hay un jugador que está lesionado ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Se nos va a no! ¡Siente! ¡Se nos tiene que lesionar uno! ¡Siente! ¡Se nos tiene que lesionar uno! ¡La concha! ¡Ay no! ¡Sabe el Hitch! ¡Justo se nos va! ¡Sabe el Hitch! ¡Ay no puedo creer! ¡Un minuto! ¿Después de tantas interrupciones de división a un minuto? ¡Ay no se lesionó sabe el Hitch! ¡Pero qué! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Ay me da coraje de que pase esto! ¡Sí! ¿En qué momento? ¡Ah! ¡Está! ¿Cuántos más se nos van a lesionar? Bueno Se terminó el primer tiempo Tenerife Tenerife cero Rayo Vallecano cero La verdad que es un empate que no nos sirve Ni al uno ni al otro Y bueno Espero que el Rayo Vallecano pueda levantar en el segundo tiempo Encima que se nos lesiona Sabel Hitch Que está mal Es increíble Que no se nos dé Ah sí Y encima con un Con un jugador Menos que fundamental Como Sabel Hitch Se nos lesiona Y bueno Esperemos que la segunda parte levante ¡Vamos Rayo! ¡Vamos! ¡Mierda! Justo que fui a descolgar algunas cosas Hace mucho calor ¿Dije colgar cosas? O más bien estuve Entrenando a Cherry Y fue una difícil batalla ¿Bueno? Acá Super 590 me dice Yo dije lo que piensan Totalmente amigo Muy parejo a todo Y por definir la segunda parte Obvio Ya que comienza ahora ¡Vamos! 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 ¡Uy! Casi volvió un celo ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bueno! ¡El control excelente! ¡Delicioso! ¡De Dani Gómez! ¡Girándose para Luis Villa! ¡Buscando el contragolpe! ¡Con verticalidad! ¡Vidente de Luis Villa! ¡Sacala! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Mierda! 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 ¡Bien! ¡Impresionante! ¡Cuidado! 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 ¡Qué boludo! ¡Amarilla parra del segoviano! ¡Ay! ¡Frutos! ¡Ay! ¡Frutos! ¿A qué venís? ¿A hacer goles o a hacer faltas? ¿Qué? Por ahora sí No le sirve ni al uno ni al otro ¡Uy! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Eso fue Fanta! No es para Amarilla pero sí fue Fanta No 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 ¡No no no! ¡No no no no! ¡No no! ¡Sacala! ¡Viene el arquero! ¡Viene el arquero! ¡Bien Riminecki! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No no no! Justo lo marca el 23 ¡Uy! ¡Eh! Vienes Liminetsky, anda con todo. Esta es una pista de hielo la cancha. ¡Vamos! ¡Vamos, víncula, vamos! ¡Vamos, víncula! ¡Esa! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡No puedo creer! ¡Ay! ¡Y la quedaba ahí suave, justo! ¡Vamos, vamos, rayos! ¡Lo teníamos al arco! ¡Vamos, que quedan nueve minutos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, que lo tenemos ahí! ¡Dale! ¡Centro, centro! ¡Bien! ¡Tiren una bien! ¡Tiren una bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tiren una bien! ¡Centro, centro, perfecto! ¡Ah, lo saca justo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale! ¡Pégale arco! ¡Me dio el arco y se lo atajó! ¡No puedo creer! ¡De esa forma, bote pronto, casi de tijera de Karateca! ¡La definición de Álvaro García! ¡Ay! ¡No puedo creer! ¡Y qué mal que la partida dejó el 18! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corner! ¡Vamos! ¡Centro, ahí está! ¡No! ¡No, justo por arriba! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, vamos! ¡Más huevos! ¡Más cojones, como decían allá! ¡Vamos, no! ¡No! ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¿Por qué no tiene buen centro? ¡Prosigue! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, mierda! ¡Dale, ahí! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Déjate joder! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, no! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No lo hagas ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Espera, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Milagro que nos llevamos! ¡Milagro que nos llevamos! ¡Otro partido sin goles! ¡Otro punto más! ¡No sirve de nada esto! Hay que levantar en la próxima próxima. Hay que levantar en la próxima. Bueno, la verdad que el partido terminó sin goles entre el Tenerife y Rayo Vallecano. Y bueno, lamentablemente es un partido que no le sirve ni al uno ni al otro porque el Rayo tenía que conseguir una victoria para poder entrar a la zona de ascenso y el Tenerife quería conseguir su victoria para evitar la zona del descenso porque justamente está en ese momento difícil. Pero la verdad que el Rayo Vallecano que tenía que buscar la victoria aún sigue siendo esquiva para poder volver a la categoría. Va a ser difícil lo que va a quedar pero esperemos que el próximo partido pueda sumar puntos. Y bueno, el próximo como dije recién va a ser contra el Huesca. Vamos a ver qué es lo que va a pasar también el partido que se pospuso contra el Albacete que tenía que haberse jugado el miércoles pero por alguna razón el Rayo pidió aplazar el partido y entonces no se jugará el encuentro en Vallecas. Sí se va a jugar dentro de dos semanas allá en Albacete. Y bueno, ahora hay que pensar en cómo sumar puntos porque a pesar de que sigue sin sumar victoria aún no pierde pero yo la verdad que me pone desesperado que el Rayo no pueda conseguir una victoria. Muchos empates, muchos empates. Nos contagió Valencia en la temporada pasada. Decíamos Deportivo empate a Valencia. El Rayo le ganó a Valencia y ahora nosotros estamos empatando. Y bueno, esto es todo. El martes tengo que ver una película. Después voy a mencionar cuál, lo voy a poner en mi comentario y voy a opinar también respecto a eso. Y esto es todo. Yo soy Lapifito y nos vemos en el próximo partido. Chau a todos los rayistas. Chau. Ah, y dejo saludos a Subversivo 90 que seguramente habrá seguido el partido aunque seguramente estará siguiendo al Real Madrid. Uno de los dos debe estar mirando. No sé cuál. O estará mirándolos a la vez. Quién sabe lo que estará mirando. Pero te mando un saludo, crack. Fue un buen partido. Eso sí hay que admitir. La verdad que no nos sirvió a ninguno de los dos, pero dentro de todos nos fuma el partido. Esperemos que la próxima nos volvamos a encontrar. ¡Aquí la pirata la vida mejor! 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 ¡Aquí la pirata la vida mejor!